Richard, vamos a hablar un poquitito de nuestras experiencias en trabajos, ¿cuál es el mejor trabajo que tú recuerdas? Ivonne, el trabajo donde más te disfrutaste, así en los medios de comunicación, donde mejor la pasaste, ¿cuál ha sido? Wow, es que mencionar uno, o alguna experiencia, porque mencionar uno, o sea, y quizás suene a cliché, pero realmente yo me he disfrutado todos los trabajos en los que yo he estado, pero algo que yo sí recuerdo, cuando empecé en la locución en Fidelity, cuando hacía animación en la cabina, o sea, presentando canción y todo eso, fue casi, casi yo iniciando, se puede decir que yo tenía como dos o tres meses nada más, y me llamaron, me llamó una persona, un chico, y me dijo, para ese tiempo no se usaba redes, no se usaba teléfono inteligente, nada de eso, y me llamó. No estábamos en PIN todavía, de los BlackBerry. BlackBerry estaba como sí, como empezando por ahí. Para refrescar a la gente, Ivonne está hablando de los ochenta, por ahí más o menos. No, no, descarado, descarado, en los ochenta nací yo. No, dos mil, dos mil, dos mil. Eso fue los otros días, señores, yo tengo en la radio trece, catorce años ya. Ok, el punto es que él llamó a la cabina y me dijo, mira Ivonne, yo quiero que tú me pongas tal canción, no recuerdo cuál era, pero como es Fidelity, eran románticas, tal canción, pero que digas al aire, yo te voy a avisar, yo te voy a decir, yo me voy a salir ahora para la casa de mi novia, y te voy a avisar. Cuando yo esté allá. Ajá, cuando yo esté allá, para que tú digas esto, esto y esto, y él le iba a pedir matrimonio. ¡Qué chulo! Y tú era la que iba a... Ajá, yo iba a dar el mensaje al aire, fulana de tal, fulanito te ama, lo que él dijo. Y te dediqué esta canción para pedirte matrimonio. No, para nada, yo, pero la satisfacción fue mi cobro. Y él lo hizo así, él llamó, le pidió matrimonio a la chica, ella le dijo que sí, los dos me llamaron después para atrás. ¡Qué original! ¡Qué rico! Y eso nunca se me olvidó. No, no la invitaron. No, no, no me invitaron. Espero que estén todavía felizmente casados, pero para mí fue un honor y orgullo eso. Una cosa, Ivonne, ¿y eso fue en hora de la mañana o de la noche? En la tarde. ¿En la tarde? En la tarde. Yo hacía Fidelity cuando yo comencé, hacía sábado y domingo nada más. Y entonces en un día entraba en la mañana, como de 9 a 12 más o menos, y en el otro de 12 a 3 de la tarde. Y fue en ese horario, en el de 12 a 3 de la tarde. Richard, ¿recuerdas alguna experiencia así marcada que no olvidas de un trabajo para nuestra audiencia, los que nos escuchan y nos ven? Pero una pregunta, jefe, ¿lo vamos a delimitar a los medios o de manera general? Puede ser medios, medios. Ok, bueno, obviamente cuando es mi años dorados en más VIP. Y te digo que muchos recuerdos, porque ahí comencé a medir el nivel de odio y el nivel de que me querían. Entonces yo me convertí en una especie de pacha. O me odias o me amas. Entonces mientras estuve en más VIP. Oye, al pachado punto cero. Su carrera se la debo al pacha. Mi carrera, perdón. Y claro, más VIP para mí me fue la apertura para yo estar dentro de los medios hoy en día. Y en ese momento, cuando yo entré en el 2013, recuerdo como ahora. Una anécdota. Muchas, muchas. Perdón. Lo que pasa es que tengo un poquito de... ¿Qué fue? ¿Tiene el carburador dañado? ¿Es el agua ahí? Entonces, tome. Yo creo que eso fue lo que me jodió. ¿Tiene el carburador dañado, Josimo? Venga, arréglamelo y cámbiamelo. Una panilla en el carburador. No, no soy mecánico. Entonces, resulta... Bueno, Luis, la experiencia mayor era que en ese tiempo, a pesar de que existía Twitter, no es como ahora, como tanta democratización de las redes sociales. Y yo era de los pocos periodistas que me podía dar el lujo, o que me lo di, ¿verdad que sí? Lo puedo decir así con mucho orgullo, de decir lo que se tenía que tratar en el espectáculo en este país. Oye, oye. O sea, yo mandaba una línea... ¿En más VIP? En más VIP. Yo mandaba línea de lo que se tenía que tratar en el espectáculo en este país. O sea, que todos los programas entraban a esa página. Recuerdo el ranking famosísimo aquel, porque yo ya hacía muchos rankings. Hice un ranking de las más ricas de la televisión, mi amor. Eso generó... Odio y de todo. Odio, debate, me acusaron hasta de que me habían pagado. Y yo hice una investigación profunda dentro de mis posibilidades, haciendo un ranking de quiénes eran las comunicadoras más ricas en ese momento. ¿Quiénes eran, por lo menos? El maquito que yo puse en ese momento fue Jessica, porque siempre hay que poner un maco. Entonces, a Jessica yo la puse de último. ¿En ese momento? En ese momento. Ahora es una de las que más tienen. Jessica está bien. Pero entre las más ricas, la más rica en ese momento yo había puesto a Luz García. Así es, ¿verdad? Luz, yo puse a Yadira Morel, puse a Yanna Tavares, puse a Nuria Piera, o sea, mujeres, Alicia Ortega, mujeres. Pero entonces yo puse dentro del ranking todo lo que tenían, inclusive hasta apartamentos que le habían regalado asistentes que trabajaban con ella. Cómo viajaban con colecciones de maletas Louis Vuitton. O sea, yo investigué, ya tú sabes. Entonces yo bajaba una línea en Más VIP. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Claro, cuando Más VIP existía. Yo bajaba esa línea, existe, pero ya no es igual. Ah, pues te iba a decir que sí. ¡Qué humilde! Tras mi salida, lamentablemente. ¡Qué humilde! ¡No, no! ¡Qué humilde! ¡Ay, qué humilde! ¡No, no! Hay que reconocerlo. Ay, a ti te pasó como... No, mentira. Mira, mantén la humildad. ¡Ay, me gusta esa parte! Mantén la humildad. José, ¿ma experiencia en algún trabajo que te ha marcado, que recuerdas? Yo disfruté mucho el Repel Perro. ¡Ay, Dios mío! No, digo yo. No, digo yo. Yo tuve... Más que Titirimundati, eso. ¿Tú tuviste en Titirimundati? Titirimundati, sí. Más que Titirimundati. Más que la diva. Yo disfruté más el Repel Perro. Viendo esa Venezuela. Digo, viendo el... Yo tuve una comedia con Yomira Santo, que yo levanté casa de campaña. ¿Es verdad? ¿Con Yomira? Ay, Yomira. Una fitness de allá. Que una flaquita. Pero una cosa, José, ¿ma? Tú que trabajabas allá y me vas a responder con un sí y un no. Sin detalles. Después de esas comedias, ¿se iba a algún lugar a matar? No. Él no, él no. ¿Y qué fue, José? ¿Y qué pasó? No. Ah, no, lo que estaba muy bajito. Ok. Gracias. Rotundamente... No te creo. No. No te creo. José, José, hay una Orianda ahí. No seas fingidor. Sí, Orianda. No te creo. Son buenos compañeros. Pero puede ser que se fueran a matar, pero yo no me diera el cuento y no me invitaron. Y no me invitaron. Hay que preguntarle cómo es de la cámara y es que la limpia. Y Jessica Barbie, ¿no? Estaba Jessica Barbín. Estaba Yomira Santo. Estaba una frondosa, Jolly. Jolly. Y que una frondosa. Y Jessica, la que estaba con Wilson. La que estaba con Wilson. La que estaba con Wilson. Y en la venezolana. La que decía. Y en la monedita. En la monedita. Esa no recuerdo haberla visto. Quizás. Es que fueron tantas mujeres que fueron de muy despedidas. Fueron dos programas y se... Mujeres, ¿por qué consiguieron lo que querían? Bueno. Pero fue... Hay una que anda en una G-Wall. Ahora tú eres más la grave, sí, José, más. ¿Por qué? Porque un programa de un año es más importante que la diva, que la hizo por muchos años. ¿Por qué? Porque casi levanta campaña. No, por favor. Dios mío. Dios mío. Que mal agradecido. No, no, no. Pero claro, la diva para mí fue un antes y después en mi carrera. Pero estamos hablando de momentos como de disfrute. Es verdad. Fue muy chulo porque esa mujer... Que contó esa de mal. Tú sabes las veces que a esa mujer se le salían todo y uno estaba ahí. Y que cabe mencionar, José, que ese programa se agarraba a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. O sea, que también era un poquito... Había mucha energía. El día era perfecto para José, más muchacho. ¿Para qué te gustaba, José? ¿Eh? ¿Para qué te gustaba? Yo, mira, santo. Ah, pues, de verdad. Yo lo dejo loco. Vájame, buscala. Búscala porque yo no sé. Yo creo no. Ella tiene una niña. Ella tiene una niña, santo. Muy linda. ¿Y en qué está ella? Emma se llama su hija. Ella ahora mismo está haciendo... Está en el show de la comedia. Sí, yo la he visto a ella. Ella está en el show de la comedia. Y mire, el ser humano tan hermoso que ese muchacho. Yo la he visto, sí. Las venezolanas tienen que agradecerle mucho a este país. Ella no es venezolana. Ella es dominicana, sí. No, hay algunas venezolanas que tienen que agradecerle mucho a este país porque aquí ellas progresan. Beba, no es venezolana. Sí, la beba es mi amiga. Sí, pero la beba es otra cosa. La beba llegó siendo una estrella. La beba es una estrella. Y esta beba es... La beba llegó criada aquí. Pero no haciendo lo que hacía esa mujer. En contra de ella lo estaba haciendo, tú lo sabes. Sí, en contra de ella. Porque ella no estaba de acuerdo con ese performance. ¿Cuál es la que te gusta de ese canal? Bueno, muchachos. No. Por favor. ¿Pero desde cuál? ¿De Telemicro? ¿Que me gusta, mujer? Sí. Bueno. ¿Qué bueno, qué? Bueno, muchachita. Bueno, hay una que te comenta mucho. Que entré a brechar ayer, Oriana. Oriana Fiallo, mi amiga del alma. No, falla. 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 Mi amiga del alma. Mi amiga del alma. Y le cambió el apellido. Otro apellido, tiro. Dios mío. ¿Tú has trabajado, José? Para ver si te hago la pregunta. Yo no he trabajado porque yo soy nuevo en esto. Yo lo que hice fue una pasantía en Super Canal. Ay, mi madre. Hace como cuatro años. ¿Y haciendo qué? En un programa nuevo que parece que no pagaban ni nada. ¿Cómo? ¿Qué pasías? Que tirando chimis, farándolas. Tú sabes que uno entra así buscando la brecha. Y me gané pilas de enemigos y me tuve que salir de una vía. Me estaban demandando. Y yo no tenía dinero. Pero yo recuerdo una experiencia. Algo que pasó en el programa. Alguien que te amenazó. Saca a José del aire que hoy no va a salir. Ay, sí. Yo me acuerdo que yo una vez hablé de un artista que me reservó el nombre. ¿Y por qué? Si lo hablaste. ¿Para que no vengan a de otra vez? ¿Para que no vengan a de otra vez? ¿Para que no vengan a de otra vez? ¿Para que no vengan a la galleta otra vez? Hay una cuenta. Pero déjame decirte, no te pueden juzgar por el mismo hecho dos veces. No, mamá. Es una leplica. Adelina, en parándulas se lo aplica. No, mamá. No. No, ya lo que pasa. A él no lo juzgaron, lo tumbaron. Exacto. Porque así yo hablé de uno ayer que me respondió. Pues sí, seguimos. Tranquilo, que respondan. Tú haces tu trabajo. Entonces, yo me acuerdo que yo hablé de esa persona. Yo dije la verdad que él había estado pegándole cuernos a sus mujeres. Ah, pero. Pero, ¿y eso es farándula a José? ¿Y qué es eso? ¿Eso no es farándula a José? Yo estoy informando al público para que no lo haga. ¿Por qué no me digas que fue chimbala? No. ¿No fue chimbala? Saca un político. ¡Oye! 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 ¡Ay, lo hice mal! ¿Cómo no te pasó? Lo hice mal. Pero tú dijiste que era un artista. Ahora dices que era un político. Y yo, muchachos. Mantén la... Mantén la... No, mi amor. Porque lo que pasaba era que ese político, en vez de hacer cosas de trabajo para su país, lo que la hacía artista. Ah, ya. Y yo dije, mierda. ¿Qué te la piensas? Yo me la comí. Me senté orgulloso de mí. ¿Y quién te llamó? ¿Quién te llamó? La Fical. Ya tú sabes que mami... Mami se tuvo que meter en eso. ¿Cómo te dijo? Buenos días, señor José Arias. Tiene una citatoria. José pensó que era otro canal que lo llamaba. Oye, ¿de qué? No, tenemos una citatoria. Tienes a ponerlo en la reunión para ya firmar. No, tienes que pasar por un destacamento. Un par de las tiendas. Mami, mira. Ven a hacer esta llamada que nos va a meter preso todo. Y ese día, con ese choque, no dijiste, no vuelvo a hacer esto más nunca en mi vida. Me voy de los medios. Yo, no. Yo dije que lo iba a hacer, pero sin nombre. Exacto. Claro, sin nombre ni nada. Ah, pero qué grandita nombre y todo. Tirar señas. Muchacho, que yo tiré. Lo que pasó fue que a mí me mandaron la información y yo nuevo, lo tiré todo. Pusieron a mí como... Tienes que decir supuestamente. Ajá. Ah, supuestamente. Exactamente. Yo siempre digo eso. ¿Tú dijiste que supuestamente? No, yo dije que era así. Porque me lo están pagando para decir la verdad. Es lo dio por hecho. Yo dije, no, le pego cuernos con tres mujeres y tú eres una preña y tú eres una preña. Y tú eres una preña y tú eres una preña. Y se acabó. Elías piña. No, digo yo. Ni que me pusieron el hamster. Pero una pregunta. ¿Ese aprendizaje ya lo estás aplicando hoy en día? Sí, yo digo supuestamente. No sé. Yo tengo mi veneno, pero lo maquillo mucho. Nosotros decíamos iniciales. Ay, Dios mío. Este tipo está de... Empieza con X. No, yo dije el nombre entonces. Completito. Y ese político está vivo. Está vivo. ¿Es Gonzalo? No, muchachos. No es Gonzalo. No es Gonzalo. Mira, nadie acaba de votar en nadie. ¿Pero va a caer? Es uno que... Yo lo voy a decir. No, aquí no. ¿Qué de pista? ¿Qué de pista? No, no. ¿Yarixa? Yo tengo muchas buenas y algunas negativas. Las malas, las malas. Las malas. Bueno, que un día yo estaba al aire y me llamaron y me dijeron que saliera del aire. ¿Y eso es malo? Claro que sí. Yo no fui yo. Claro que sí. Cuando tú empiezas en radio y que a ti te llaman... Lo mejor fue peor. Te voy despedida, fue. ¿Qué tú has... No, no puedo ser muy despedida. Porque tú tenías cuatro meses ya y que te llamó un día y dije, ¿y tú estás al aire? Y que me mandan a sacar yo, pero será loco. Pero tengo cuatro meses en esto. Parece que no lo había notado, amiga. Es loco. Ay, yo creo que sé quién fue. Hay sueños de medios. Chávez ni sabe que tú estás al aire. Y tú con años ahí. No, no, no. No, pero a mí lo más gracioso... Ah, no, perdón. Termina tu cuenta. Hay dueños que te dicen y después dije, yo no dije. Ajá. Y tú estás ahí. Sí, es verdad. Que lo más gracioso que a mí me pasó, por decirlo de alguna forma, entre comillas, que se nos contrató para un programa en un lugar. Entonces, la otra persona, porque éramos dos, la otra persona y yo, estamos haciendo el programa normal. Antes nos pusieron de castigo una semana sin hablar al aire porque estábamos hablando. Ah, yo trabajé ahí también. A ver, es muy larga. ¿Quién es el programa de policía? No, 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 porque hablábamos mucho. ¿Cuál es el día que es un programa que no podíamos hablar? Ok, están hablando mucho. Una semana sin hablar. Íbamos todos los días a jugar. Ah, mira, hace... Ah, no, 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 porque eso, esa fue en la... ¿Eso hace como 10 años? No. ¿Más? No. Tú sabes muy bien. ¿En la nueva? Ah, yo estaba en esa hora. Sí. 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 Hace como 6 años. Sí, es lo mismo. Sí, sí, como 6 años. Pero no digan el nombre. No. Ahí todo el mundo sabe. ¿Cómo 6 años? Eso fue mix. No. No, 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 eso no fue mix. Eso es claro. No, eso es igual. Pues Lucha, el Daddy y yo hicimos un centro en una emisora, muchachos. Pero cuando tú hablas centro, ¿cómo lo guardias? Nos llamaban, esta semana no hablen. ¿Tú ve? Dos semanas no hablen. Y a los 15 dice el dueño, pero no están hablando. ¿Y qué pasó? Ah, es así. No, pero usted dijo que no hablaran. Ay, no, mi amor. Ya yo me he dado una regala y mira cómo la es. Para que tú veas. Una locura. Porque eso es una locura muy grande. No, pero al final se logró, que era que la emisora fuera exitosa. Y gracias a Dios luego confiaron y se vio... Sí, pero Luini, pero un día que hable, otro día que no hable. Tiene que ser lo mismo aquí en el show de Luini. Cuando tú ves una gente que está hablando mucho, me dice media hora sin hablar. ¿Y quién es que no va a hablar entonces? Tú tienes que elegir. Cuidado. Veo veneno. Veo veneno en tus palabras. No habla así, que no se habla de brujo. Está aquí hoy. Y qué mal por ti, porque no está aquí hoy. Por eso lo dice. Yo no te lo digo de Kenny. ¡Ay, Dios mío! Ni de Fogón tampoco. Ni de Fogón tampoco. No están aquí. 8-0-9-3-3-8-10-37. Ya acaban. Repetimos. Llamadas del público. Experiencia en un trabajo que no olvidas a esta hora de la mañana. Hoy día, feriado 27 de febrero. Y para los que nos escuchan de Estados Unidos o Europa, es el 347-442-9370. De las experiencias malas. Una experiencia buena. Que un día yo estaba hablando y me llamó... Pero al final, jefe, discúlpeme. ¿Usted dijo cuál fue el que más disfrutó? Porque yo no lo escuché. No lo ha dicho. No, yo voy a decir la mala. Voy a decir la buena. Ah, voy a decir la mala primero. Que estaba en una emisora y un director de otra emisora muy respetado me llamó a la cabina. ¿En vivo? No, fuera del aire. Ah, ok, ya. Le habla fulano. Me gustaría reunirme contigo. Ahí, ahí hay camarita. No, no importa. Claro, me importa a mí que hubiera camarita. Era por llamada. Ay, pero por favor. En ese momento me imaginó todas las rodillas que dices. Oye, ahora. Que no, porque lo suena por teléfono. Pero no importa, hay camarita, se escucha todo. No, ahí no hay audio. Ah, todavía. No debería escucharse todo. No, no hay audio. No tenían audio, yo sabía que no había audio. Pues supone que no. Ese fue bueno. ¿Y el malo? Ya, yo lo dije. Lo de cállense. Ah, lo de... Ah, ok. Se acordó por mí. ¿Tú sabes que... Alguien pasó una vez. Bueno, ya, por eso ya se puede decir. Porque fue Fidel y tiene silencios. ¿Lo fue malo entonces? Pues no, bueno. No, pero el director me llamó para... El director lo llamó sobre conocimiento para contratarlo. Ya, para contratarlo ya. No ha tenido la historia, ¿verdad, José? Exacto. Bueno, entendí. Una pregunta. ¿Ahora son ustedes dos en contra mía? No, no, no. No, por checa. ¿Qué es como? Uno de los dos defiéndame, coño. No, le trabamos por teléfono. ¿Tú tienes? Ah, ok. Yo necesito apoyo. Dale, Fogón. Eh... Ay, Dios. Ay, esta la voy a agregar como una experiencia... No, mentira. Tú sabes qué me pasó en los inicios, pero eso no fue malo. Simplemente fue como... Tú sabes que uno está como desconectado. En la cabina antes no se usaba el telos que te dice el número que te está llamando ni nada de eso. Sino el teléfono normal. Que vive el telos. ¿Verdad que sí? Que vive el telos. Y llamaron a la cabina. Yo estaba fuera del aire. Aló. Ay, Dios mío. Fin de semana. Es Fidelite. Así mismo adelante el micrófono. Ah, sí, pero yo estaba aburrida. Aló. No, no, porque estábamos fuera del aire. Eh, ¿quién me habla yo? ¿Quién me habla a mí? El señor Benvenido Rodríguez. Ay. El dueño. Disculpe, disculpe, señor Benvenido Rodríguez. Lini, a mí me pasó algo que me dio un poco de vergüenza. Yo, por lo regular, cuando estamos en pausa, salgo de la cabina. Parece que durante la pausa se trató con la artista de que nos iba a hablar de un tema. Andá, ya, hombre. No lo mereciste. ¿A quién me pasó eso? En Fogarate. Adivina, mi amor. La primera pregunta que hago. No toquen el tema. Todo el mundo, yo veo que me atacan los ojos. Pero yo creía que me la estaba comiendo. ¿Y de qué era la pregunta? De un divorcio. Eso pasó en Fogarate. Fulano va, pero no le pregunten de tal cosa. ¿Tú supiste? Una de las primeras preguntas. ¡Veca! Pero lo estaba consciente. ¿Y este también? El que preguntó no estaba. O la que preguntó. Por lo menos hay que decírselo. Porque si uno no está en la cabina o algo, tú sabes. No sé. Díganselo porque sería muy, muy, muy incómodo. En el mañanero. ¿Te pasó algo en el mañanero? Así, experiencias raras. Yo tengo varias del mañanero. La carta que le mandaron a su casa. No, por eso es nuevo. Sí, porque eso fue el otro día. Eso no hace mucho. Eso fue recién. Y la tipa que le iba tirando. Ella va a tener una aquí pronto. O ella o la Piri con esa pantalla. Mira, yo escuché la mía del mañanero. No, yo no llevo hasta atrás. La mía del mañanero. Experiencia mala, así que me cogí el sueño para el mañanero. ¿Te cogí el sueño? A mí nunca me cogí el sueño. Y un día a 7.10 de la mañana. Y el programa comenzaba a las 7. Y yo tenía que abrir los micrófonos. Ay, Dios mío. 7.10. Cuando yo abrí los ojos y toda esa llamada perdía, muchacho. Y entonces, ¿quién abrió? A saludo para Jucaba, que está en sintonía. Yo no sé cómo él aprendió, pero yo llegué y estaban al aire. Lini, pero todos los que estaban ahí eran enemigos míos. Nadie me habló. Claro. Se acabó el programa, todo el mundo se fue. ¿Y a qué hora llegaste? Como a las 7.30. Ah, pues llévate rápido. No, yo voy a traer la emisora. A un minuto. Peor todavía. Por eso. Menos perdonar. No, yo nunca lo sabía. Yo nunca le dije. Yo le pegaba mucho al tal que la goma se me pichó. El portón no abrió. Siempre llega un momento, mi amor, que está conmigo y guante un pichema. Claro. No, pero conmigo eso no pasaba mucho. Tanto caso de goma. Pero conmigo eso no pasaba. Pero la vida es tan justa. Ah, bueno. En el mañanero yo te puedo decir algo que pasó. ¿Qué? Pero fue a Boli que se le quedó el micrófono abierto. Ay. Y estábamos hablando al aire, y lo puedo decir porque eso, imagínate. Fue el público. Estábamos hablando al aire de algo que pasó con el lápiz. Estábamos haciendo bochinche y estábamos hablando de algo del lápiz. No pasa nada. Cada quien dio su opinión. Tú sabes que los lapicitas se apechan. Ay, sí, mi amor. Entonces, nada, se cierran los micrófonos. Y digo, yo ahorita comienzan esos lapicitas. Métame, esto es lo máximo, Gómez. Pero estoy diciendo las malas palabras. Todo el mundo sabe lo que es M, M, G. Ajá. No, ahorita empieza el mamá. Y de repente llaman a Boli. Los micrófonos están abiertos. Ay, 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 ay. Y yo me voy diciendo. A mí me pasó algo fuerte en telemicro. Los micrófonos abiertos son líos. Sí. Un comediante llamado Horacio Amparo. Yo estaba molesto con Hidelfon Sureña por un asunto de unas vacaciones. El jefe. El jefe. Hidelfon Sureña no me pagó unas vacaciones. Oye. O dijo, bueno, me almúenchan chullos. Me molesté. Entonces, yo estaba hablando mal de Hidelfonso. Ay, mi amor. Y Horacio vio que Hidelfonso estaba atrás de mí. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo Hidelfonso a ustedes con las vacaciones? Ay. Ese desgraciado. O sea, sacazo. Yo empecé a acabar con Hidelfonso. Cuando el tipo me toca por la espalda que yo me volteé y digo yo, mire, yo hubiese dicho lo mismo, pero con otra palabra. Ay, ya. ¿Y qué dijo Hidelfonso? Se quilló más que el diálogo de ese entonces. Mira. Oye, yo creo que todavía él lleva ese pinito. Tiene que llevarlo. Yo le dije MMG y todo. Todo. Yo dije de todo. Ya hablo, pero ese amigo tuyo fue un palomo. Horacio un azaroso. ¿Por qué te hizo eso? Al contrario, voy a protegerte. Él fue el que hizo que Rimon y Miguel se fueran también. Sí, Horacio. Sí, Horacio. Y todavía está allá en el canal. No, ya no está. Gracias a Dios. Ay, mi madre. Viste de gracias a Horacio, que siempre llega tu momento. Pero él está vivo. Es el que hacía el papel del general. Gracias a Dios que le toco a mí. Personas como eso era un blanquito con el pelo bueno. No, morenito. Tenía el pelo malo y los ojos bonitos. Hacía de general y él siempre estaba en la comedia. Él estaba en Estados Unidos, vive. Yo vi que Félix Peñal hizo una entrevista. Ese mismo. Él era bueno. Él era bueno. Era bueno. Y él era buen libretista, pero era mala persona. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué mal. Gracias a la vida imposible a Harry con muchas cosas. A todo el mundo. Bueno, Harry le hizo mucho bullying y lo embropó mucho. Sí, porque él entraba cuando había unos festivales allá. No sé si era de la voz o de bailar bachati. Y Harry siempre participaba como jurado. Y yo veía eso, que Harry se incomodaba. Él iba a la ruta del micro y le decía a los generales, al alcalde, deme dos mil pesos para ayudar en esta comedia. Que se quedaba con los cuartos. Ay, mi madre. Nunca le... Si tú hablaras algo bueno de él, no se lo van a mandar. Pero este video sí, yo sé que se lo van a mandar. Que se lo envíen. Él lo sabe Horacio. Tú eres un desgraciado. Ya, ya. Ya. La plataforma que más pique da. Ay, cabiano, caqueta tabana. El show del Winnie Corporal.